Es interesante que la Fiscalía en este momento está buscando, escucha bien, la Fiscalía del Estado de México está buscando más víctimas de Fofo Márquez para robustecer la carpeta. Esto es completamente falso. Miren, si hay nuevas víctimas de diversos hechos que posiblemente haya cometido Fofo, tendrán que presentar su querella y se iniciaran nuevas carpetas de investigación. No robustecen la actual carpeta, son hechos diversos. Si son hechos que cometió Fofo, sino menor de edad, se juzgan con otras reglas especiales. Posiblemente ya sean prescritos. Si él era mayor y las víctimas menores, son otras reglas. Si las dos personas son mayores, son otras reglas. Entonces, dejen de estar escuchando información errónea. Eso es un tema técnico. Ayer el doctor Rauda ya dijo, de manera muy genérica, cuál es el camino que se debe seguir. Entonces, no se dejen engañar.